Y bueno, y me he estado preguntando, en este cantón, ¿a quién le toca darle seguimiento a los acuerdos? Y yo veo que a nadie, a nadie le interesa lo que hemos hablado. Y me remito al 2017, y le digo al señor alcalde que lo tengo aquí al frente. En el 2017 tuvimos la dicha de escuchar, y ustedes, algunos que están aquí, regidores, con todo respeto, de la Policía Municipal. ¿Y quién le dio seguimiento a la Policía Municipal, señor alcalde? Y usted, en el movimiento electoral, prometió Policía Municipal, que tenía no sé cuántas personas, almas, motocicletas, vehículos y todo lo demás. Y no hubo Policía Municipal, usted mismo nos ha dicho aquí que no hay presupuesto para la Policía Municipal. Entonces, los acuerdos no valen. Ustedes toman acuerdos aquí y no tienen ningún interés. Entonces, los regidores y síndicos vienen aquí a firmar y a ganarse la dieta aquí sentados. Pero, ¿y los acuerdos? Y le pregunto a la señora Presidente Municipal, ¿a quién le toca darle seguimiento a los acuerdos? A la Secretaria Municipal, a un comité que tengan los regidores, a los partidos políticos que están afuera, algún síndico, algún regidor que tenga interés de saber que hace dos meses Alejandro Acevedo vino aquí a hablar de los tajos y que don Edgar propuso una moción para los tajos. Y aún hoy seguimos cobrándole a las asociaciones el material. ¿En San Pedro, el síndico de San Pedro anda cobrando para llevar material? Sí señor, usted ha estado en las asociaciones, ahora le doy el micrófono. Usted ha estado en las asociaciones cobrando y diciéndole que hay que pagarle y desde luego, desgraciadamente, hay que hacer un pago porque se dice que tiene que haber un permiso para entrar y sacar el material. Eso lo conocemos todos. Y por desgracia hoy en la Municipalidad le interesa más andar cobrando para tener material que hacer el trabajo que hay porque solo en San Pedro hay tres tajos. Hay un tajo en Zapotal donde la gente dice que está de acuerdo que está de acuerdo con esa permuta que se puede hacer de propiedades que la Municipalidad tiene. Entonces fíjense ustedes que este Consejo Municipal es igual al Consejo de hace 50 años, atrás o 40 años cuando estaba Quiro Vindas y el doctor y todos los demás. Es la misma cosa, solo que aquellos traían papel y lápiz y una libreta chiquitica y apuntaban los acuerdos. Solo venimos aquí a cobrar la dieta y yo le puedo demostrar todo el trabajo que hacemos la mayoría de regidores y regidoras aquí, dándole seguimiento a los acuerdos, sacando dictámenes, los síndicos, trabajando en las comunidades. No digo que la labor sea perfecta, pero nosotros sí le damos seguimiento a las cosas. ¿Cuánto cree usted que puede durar un trámite entre identificar un tajo que sea viable con un geólogo, hacer la permuta y pedir la concesión que no sea bajo un decreto de emergencia en la Oficina de Geología y Minas? ¿Cuánto cree usted que dura ese trámite? Sí, años. Años. No, 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 yo eso lo sé. Pero también está la forma como... Un momento, don Alejandro. Estamos interviniendo nosotros y ahora usted puede contestar cuando terminamos. Nosotros le damos seguimiento a los acuerdos cuando son cosas que nosotros tenemos que ver que se cumplan. Algunos se le trasladan a la entidad que le corresponde según el tema que se esté trabajando. Pero nosotros sí le damos seguimiento, solo que estamos en administración pública y aquí las cosas no suceden de la noche a la mañana. Me gustaría que cuando usted se refiere, lo haga con un sentido de mal respeto. de lo que usted está diciendo. Si usted fuera un dirigente comunal, se daría cuenta que nosotros los síndicos no venimos aquí a firmar para robarnos una dieta. Porque la dieta que nosotros dan aquí no alcanza, pero ni para el diésel que nosotros, todos los compañeros... Invertimos en el desarrollo comunal. Cuando usted, o no sé si alguna vez ha sido regidor o ha sido síndico, cuando menos para que se dé cuenta, que la mayor parte de los que estamos aquí trabajamos prácticamente a honor. No es la primera vez, no es la primera vez, no es la primera vez que uno como síndico tiene que abandonar su finca, su familia para poder atender, para poder atender las cosas importantes para que el distrito pueda funcionar. Y qué lástima me da a mí cuando escucho a las personas que gritan, porque yo no soy de esa costumbre. La otra, don Alejandro. La otra, don Alejandro. Cuando uno habla, algo debe tener un fundamento amplio y claro. Si usted tiene documentos y pruebas para que me pueda probar como síndico que yo ando cobrando para que se pague el material, cuando tenga ese documento me lo pasa donde este síndico ha firmado y ha ordenado eso que usted ha dicho públicamente aquí. Pero sí, sí, la verdad que duele, Alejandro, escuchar términos generales, hablar de que nosotros venimos aquí a robarnos o a llevarnos la plata, siendo que una de las, por ejemplo, cito la Comisión de Obras, don Álvaro y José Farr, regidores y miembros de la Comisión, que miércoles a miércoles, todas las semanas estamos aquí para ayudar, a empujar ese montón de expedientes que estaban ahí y que hemos trabajado una, dos de la tarde, que con mucho cariño lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Yo, Alejandro, nada más yo, lógicamente, no estoy para nada de acuerdo con esa expresión, me parece grosera, por lo menos yo lo siento así, Alejandro. El tema de lo que hablamos sobre el síndico, don Luis Quiroz Godínez fue el que me dio la información de que usted estaba cobrando. Y después, perdónen, pero es la forma mía de expresarme. O sea, yo he sido empresario, he sido empresario muchísimos años y la forma como yo trabajo es la forma como yo quisiera que la gente trabaje. Así que, si mis palabras los han ofendido, discúlpeme, pero ese es Alejandro Acevedo Silesky. Bueno, no, no, no. Gracias. 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 Gracias.